Por primera vez en nuestro municipio se gradúan jóvenes del grado 11 gracias al programa de postprimaria que se viene dando desde hace algunos años en las sedes del área rural de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Además de ellos, también se graduaron jóvenes del programa sabatino y de la básica secundaria en el área urbana. Recordemos que el municipio tiene una institución educativa que abarca digamos el 100% de la cobertura de estudiantes en el municipio, tanto del área urbana como rural. Se graduaron alrededor de 95 estudiantes del grado 11 que están compuestos por diferentes procesos educativos que tiene la institución. Se graduaron estudiantes del área urbana, estudiantes del programa especial conocido como sabatino y estudiantes de dos sedes del área rural de la Peña y de la Piedra. Estas últimas dos sedes es importante contar a la comunidad que son dos sedes que actualmente dictan hasta el grado 11 en las veredas y eso es muy importante porque digamos es un logro a nivel municipal que se empezó a trabajar desde el año 2016 y que hoy afortunadamente logramos graduar por primera vez estudiantes de la escuela rural La Peña, ¿cierto? Entonces en esta ceremonia de grado pudimos graduar siete estudiantes del área rural en el grado 11, ¿cierto? Tres de la escuela de La Peña y cuatro de la escuela de la Piedra. Entonces pues estamos muy contentos en general por esta ceremonia de grados pero también porque afortunadamente la institución y el municipio pues digamos ha fortalecido los procesos rurales para que las comunidades del área rural puedan acceder al sistema educativo en sus veredas sin necesidad de desplazarse propiamente al área urbana. Este año tuvimos unos resultados satisfactorios en materia del IFES con algunos estudiantes y con la institución, ¿cierto? Digamos que tenemos una apuesta para aumentar la calidad educativa en la institución educativa. Estamos buscando fortalecer digamos los procesos para que se le pueda brindar una educación de mejor calidad a los habitantes del municipio de Guatapé. Este año digamos en PRO buscando eso pues articulamos con la institución educativa y digamos dispusimos de unos recursos para que los profesores de la institución educativa dictaran unos simulacros de pre-IFES. Se desarrollaron varios simulacros de pre-IFES como preparación a los estudiantes del grado 11 y bueno, afortunadamente tuvimos unos estudiantes que sacaron muy buenos resultados en el IFES tanto, hay que decirlo, tanto del área urbana, rural como del sabatino, ¿cierto? Particularmente tuvimos una chica que sacó 433 puntos sobre 500, eso es un muy buen resultado y digamos que eso enorgullece pues a la institución pero también al municipio. Entonces como premiando o buscando que esto sea un incentivo, una motivación para que cada año los estudiantes de la institución educativa se preparen y tengan en cuenta que estudiar vale la pena pues logramos dar a la institución educativa pues como dos incentivos. A los profesores o a la institución que desarrollaron el pre-IFES les dimos una dotación de 3 computadores y dos televisores de 55 pulgadas para digamos fortalecer los procesos de enseñanza en la institución. Y a los estudiantes que se graduaron seleccionamos 5 estudiantes de los diferentes procesos del grado 11 para reconocerlos como mejores bachilleres. Entonces premiamos el mejor bachiller de la vereda La Peña, el mejor bachiller de la vereda La Piedra, el mejor bachiller del proceso sabatino y los dos mejores bachilleres del área urbana. A estos estudiantes pues con un compromiso decidido de la administración municipal del alcalde se les logró dar como premio un computador portátil que digamos buscando que se convierta como en una herramienta que los motive a continuar su proceso educativo. Entonces pues eso hace parte como de una apuesta decidida para motivar a que la gente siga estudiando para que las familias y los estudiantes entiendan que estudiar vale la pena.